La Policía Federal implementó el operativo Basílica 2018 para apoyar a los peregrinos que llegan hasta el atrio de la Plaza Mariana y dar apoyo y orientación a los peregrinos en el recinto Guadalupe. En un comunicado, la Policía Federal señaló que se pretende garantizar la integridad física de los peregrinos en su trayecto hacia la Basílica de Guadalupe, además de asegurar el desarrollo óptimo de las celebraciones. En ese sentido, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana instruyó a la Policía Federal implementar los operativos Peregrino y Basílica 2018, para brindar seguridad en la red federal de carreteras desde el primer minuto del 9 de diciembre, así como en los accesos y recintos del Santuario Guadalupano a partir de las 5 de la madrugada a horas del 11 de diciembre. Como parte del operativo Peregrino 2018, a partir del primer minuto del 9 de diciembre y hasta las horas del 13, se intensificará la seguridad y la vigilancia en la red carretera para velar por la integridad física de los romeros en las vías federales que conectan con las poblaciones que concentran las celebraciones guadalupanas para disminuir el riesgo de accidentes. También se mantendrá vigilancia estacionaria en las casetas de peaje de los tramos que convergen a la Ciudad de México y en los paraderos que utilicen los peregrinos, con el propósito de brindarles orientación e información. Entérate, GAM inicia Maratón Guadalupe Reyes con sede del operativo Basílica 2018. El año 2018 concluirá hasta que los feligreses abandonen el recinto, mientras los elementos federales se desplegarán dentro del edificio principal, en los distintos flancos del atrio, la explanada del estacionamiento, la capilla del cerrito, la parroquia del pocito y las inmediaciones de la plaza mariana. El operativo incluye el establecimiento de puestos de atención prehospitalaria provistos de ambulancias, que atenderá personal médico de la corporación. Al mismo tiempo se instalarán filtros de seguridad en los diferentes accesos y salidas de la Basílica de Guadalupe, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, con apoyo de binomios caninos especializados en la detección de armas de fuego y artefactos explosivos. También se cuenta con brigadas de búsqueda y módulos para resguardo de personas extraviadas, así como de protección civil, todos en coordinación con las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y de la Alcaldía Gustavo A. Madero. Punto. La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana pone a disposición de la ciudadanía el número del Centro de Atención Ciudadana, CEAC 088, donde se reciben y atienden denuncias. Que pueden ser anónimas así como la cuenta de Twitter arroba CEAC barra baja CNS, el correo CEAC arroba CNS punto go punto MX y la aplicación PF móvil, disponible de forma gratuita para todas las plataformas de telefonía celular. ¡Suscríbete al canal!